¿Ya le bloqueaste mensajes y llamadas? ¿Tiene la audacia de preguntarte si estás enojada cuando sabe perfecto que sí? ¿Lo único que quieres es que se calle? ¿Llegaste al límite de tu paciencia? ¿Te cansaste de sus mentiras? ¿Todavía se quiere enterar de tu vida amorosa? ¿Te enteraste que te fue infiel?